Ya, me mataste, presentaron mi nota, yo morí en una situación placentera, en una orgía. Ya. Morí en una hipótesis, morí en medio de una orgía. Y entrevistamos a todas las cabras que están ahí y todo el cuento, lo hacemos entero. Gracias por decir cabras, no humillamos. No, por favor. Y ya, perfecto, se hizo la nota y estamos en la tercera donde estoy jugándome la posibilidad de entrar al Reino de los Cielos. Ah, bueno. ¿Piloteo? Ok. Eduardo, a partir de tus pecados te voy a entrevistar, ¿eh? Sí, San Pedro. Tú fuiste soberbio. No, 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 el piloto mejor no. ¿Te arrepientes de la soberbia que mostraste en algún momento en tu vida, o no? Sí. Yo creo que todos aprendemos en la vida. ¿Ya? Uno aprende los errores. ¿Sí? Sí, porque yo no tenía que aprender a ser más humilde. Pero además mentiste. ¿Quieres que te recuerde los capítulos donde mentiste o no? Uno al menos, tengo mala memoria. ¿Ya ahí? Bueno, pero quería seducir a esa chica. Yo le inventé que era dueño del canal. Ya. Y que... Lo que pasa es que esa productora en particular, la Lorena, estaba confiada y ella quería hacer carrera en televisión. Y yo le dije, mira, Becerra, tú podías lograrlo, pero... Eduardo, lo lamento, pero el testimonio de tu amigo que acabamos de mostrar, varios de ellos dijeron que te faltó no solo la voluntad, sino que además el coraje por pelear por lo que querías. Que muchas veces preferiste morir en la rueda antes que decir lo que pensabas. Que querías ser políticamente correcto en un minuto, no quería ofender a nadie. Mal que mal, era mi jefe. ¿Y por qué no dijiste lo que pensabas ya tu jefe? Porque me podría haber echado. ¿Te arrepentiste? Después sí, porque me echó igual. ¿Es el momento que tenías que decir lo que tenías que decirle? Sí, pues son las cosas que se aprenden. Yo ahora aquí aprendí... Oye, a las puertas del cielo te doy la posibilidad de que le digas a tu jefe lo que debiste decirle aquella vez. Y que no te atreviste, porque te faltó el coraje.